Hoy, en El Explicador, un trabajo reciente revela una lista de proteínas que podrían permitir el diagnóstico de muchos tipos diferentes de cáncer hasta siete años antes de las primeras manifestaciones clínicas. Este estudio tiene además otras implicaciones aún más interesantes. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, desde hace varias décadas una especie de hongo ataca a los anfibios del planeta. Muchas poblaciones de estos animales han sido aniquiladas y muchas otras se encuentran amenazadas. La ingeniería genética podría ofrecer una solución práctica en el corto plazo. Escuche y descargue nuestros audios en SoundCloud, Patreon, Spotify, iTunes y Amazon Music. Los detalles aparecen en la descripción de este audio. Gracias. Gracias.